La Fiesta de la Radio La Ley del Pasito Duranguense Patrulla 81 Patrulla 81 Buenas noches, gracias mi gente, gracias México Esta es la música de sus servidores, los últimos de sus amigos Patrulla 81 Patrulla 81, la verdad, puro Pasito Duranguense, puro Patrulla Te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla Mucho menos tu condena Y a tarde te darás cuenta Lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo Tan solo con pedir perdón Y dice Como pude en amor Como pude en amor Y solo Y me entrecían a cada rato Vengo a terminar contigo Te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla Mucho menos tu condena Y a tarde te darás cuenta Lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo Tan solo con pedir perdón Como pude enamorarme de ti Como pude quererte tanto Si tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Y te darás cuenta Gracias 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 Vámonos con la siguiente ¡Gracias! 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 Con el perfume de la rosa y el jazmín Con el perfume de la rosa y el jazmín Y arriba esos manos, arriba y hay que ser ¡Gracias! Me he visto que era muy como el sol Por su peroeste del aire yo me conocí Yo quedé y sé bastante otras bocas ya Y ninguna como tú me hizo feliz Me gustas porque eres diferente amor Hasta yo mismo he comprendido al verte que Eres muy especial e inteligente Me gustas porque me haces sentir bien Eres divina, amor divina Estoy muy orgulloso de ser tuyo Estando entre tus brazos yo me arrullo Eres divina, amor divina En toda la extensión de la palabra Eres muy buen amor y más que amiga Me encanta que seas de mi enamorada Me encanta que seas de mi enamorada Me dio hasta la impresión de que en mis sueños Bastantes otras veces si yo te vi Dios quiera que esto no se acabe nunca Que juntos continuemos siempre así Y ese grito 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 Amor divina Y ese grito Y ese grito Y ese grito Y ese grito Con todo cariño, para ustedes mi gente ¿Cómo me hace falta? Y así, solo vivo extrañándote En mis horas, añorándote La noche, tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hace solo recordar Lo triste de mi vivir Y empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre te voy a amar Es íntima Cuando no hay una sonrisa Es cierto No hay amor infiel La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma Tú no me haces falta No aguanto más Creo que parís La soledad me espanta No puedo ver que mi vida se fue Y todo el tiempo no me faltan Todo el mundo me haces falta Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Y se oye mi voz Te está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? ¡Gracias!